Una quinta moción del Grupo Municipal Socialista para que el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León apliquen más medidas y recursos para garantizar una adecuada atención a las personas mayores en situación de emergencia social. Para la presentación, el señor Zancada tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros y compañeras concejales del Ayuntamiento. Sí, muchas gracias. Reitero los saludos. Bien, nada de lo que suceda en Valladolid nos puede ser ajenos a esta corporación municipal. Esa frase, esbozada en su día por el anterior alcalde, el señor Tomás Rodríguez Bolaños, y reiterada por el actual alcalde en su debate de investidura, creo que debe de primar, evidentemente, todos los asuntos que tratemos en este Pleno en la búsqueda de soluciones a los ciudadanos de nuestra ciudad. Y yo les quería poner unos ejemplos de algunas personas, de algunos ciudadanos de Valladolid que residen en nuestro municipio. El caso de Julia, una señora de 78 años, soltera, sin familia, que ha ido viviendo en alquileres hasta que le ha sido imposible seguir pagándolo y que, con una pensión no contributiva, poco más de 360 euros al mes, pues, evidentemente, es imposible subsistir. En estos momentos, es verdad que está siendo apoyada por los servicios sociales del Ayuntamiento, con una pensión sufragada, pero que, evidentemente, no es la solución y, evidentemente, eso tiene un periodo de unos días a la vez que acude al comedor social. Lo mismo nos hemos encontrado con otra persona, con Ángel, un señor de 66 años, también soltero, sin familia, que ha vivido con su madre hasta que murió, que cobra una pensión en favor de familiares, 370 euros al mes, que vive en una vivienda de alquiler desde hace 40 años y que los actuales propietarios, una promotora inmobiliaria, lleva años sin hacer reformas en la vivienda, motivo por lo que ha dejado de pagar el alquiler y tiene una orden de desahucio. Yo creo que todos los desahucios son indignos, pero mucho más aquellos en los que hay menores o gente desvalida. Esto es alguno de los ciudadanos que tenemos en la ciudad de Valladolid. Por eso, con esta iniciativa, el Grupo Socialista pretende hacer visible a los invisibles, pretende poner rostro a los problemas sociales y buscar soluciones a la miseria y a la exclusión social. Debemos de saber que una cuarta parte de los 67.000 vallisoletanos que tienen más de 65 años, es decir, 16.000 personas mayores de 65 años, viven solos. Y dentro de este colectivo existe un sector, como pueden ver, expuesto a la exclusión social. Carecen de apoyos familiares, carecen de ingresos económicos suficientes y tienen problemas de vivienda por malas condiciones de habitabilidad o porque sufren el problema del desahucio. Son personas mayores que no tienen un deterioro cognitivo ni físico, pero es verdad que tienen otro tipo de problema. Tienen problemas sociales que acabo de describir y que, evidentemente, les queremos englobar con esa definición de que, por razones de emergencia social, se puedan atender. Lo cierto es que estas personas, cuando han sufrido el problema del desahucio o han tenido que abandonar las viviendas en las que residían, pues han sido o son atendidos por un espacio de días a través de esa fórmula de las pensiones que paga el ayuntamiento o a través del pago de algún alquiler mediante ayudas de emergencia. Pero lo cierto es que también estamos detectando cómo estas situaciones generan una grave desorientación y, sobre todo, estamos viendo cómo estas personas entran en un proceso de deterioro importante porque, aunque duerman en un alojamiento, tienen el resto del día sin ningún tipo de ocupación ni de referencia y eso muchas veces desemboca en que acuden a determinados dispositivos más previstos para transeúntes e indomiciliados y ahí la línea para pasar a una situación de riesgo y de exclusión social, pues es bastante evidente. Lo cierto es que en la ciudad de Valladolid, una vez que en el año 2005 cerró la residencia municipal de ancianos, plazas de válidos para poder acoger este tipo de situaciones desaparecieron. Sí que es verdad que uno, cuando ve, por ejemplo, yo que tengo la posibilidad de ser diputado provincial y conocer la realidad también de la provincia, veo que a través de la institución provincial tenemos un recurso, como es la residencia cardenal Marcelo, donde sí que existen plazas de válidos que pueden hacer frente a esta situación y que me consta que la sensibilidad de la diputación ha incluido a ciudadanos de la capital, si bien la propia ordenanza reguladora deja claro que tienen prioridad los ciudadanos de los municipios de la provincia excluida la capital. Por lo tanto, estamos ante un agravio entre los ciudadanos de la capital y el resto de ciudadanos de la provincia. Y por eso parece evidente que trabajemos en la búsqueda de soluciones a estas situaciones con la puesta en marcha de medidas. Estoy de acuerdo, señora Hernández, de que no es competencia del Ayuntamiento la atención residencial. Es evidente que es una competencia de la Junta de Castilla y León. Usted lo describía muy bien anteriormente. Mantenemos el centro integrado para la dependencia, lo que era la antigua residencia municipal, con 30 plazas de estancias temporales y 20 plazas de estancias diurnas, aun no siendo competencia municipal, como usted decía. Pero lo hacemos porque evidentemente hemos visto que había una necesidad y, sobre todo, una negligencia por parte de la Administración competente, que es la Junta de Castilla y León, que, como tantas veces, ni están ni se la espera en la búsqueda de estas soluciones. Y, por ello, hemos analizado cómo en el centro integrado de personas dependientes aun contemplando la modalidad de emergencias, es verdad que no entrarían estas personas. ¿Por qué? Porque esas plazas estarían limitadas a cuatro días, según la normativa, según la propia ordenanza, y, además, sería para gente con un deterioro cognitivo o físico importante, que no sea el caso. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista ha planteado esta moción. Una moción que lo que pretende, como digo, es buscar soluciones. Y la primera solución es exigir y denunciar ante la Junta de Castilla y León esta situación y que pongan los medios. Es la Administración competente y, desgraciadamente, no está cubriendo estas necesidades. Y eso es lo primero que debemos de hacer. Y, segundo, como evidentemente nada de lo que sucede en Valladolid nos puede ser ajeno, tenemos que plantear soluciones. Nosotros les esbozábamos en nuestra moción una posible solución, sin mucho coste económico, que era adaptar la ordenanza municipal para que esas estancias temporales de residencia pudieran albergar razones de emergencia social en los términos que les he definido. Bien, además de eso, puede haber otras soluciones. Ustedes nos han planteado una enmienda en la línea de trabajar sobre el programa de alojamientos provisionales para habilitar viviendas, viviendas tuteladas para personas mayores en esta situación de emergencia social y que, con apoyos de la ayuda a domicilio y de educadores familiares, puedan tener una organización en su vida cotidiana. Nos parece bien, vaya de antemano que afectamos su enmienda, lo mismo que agradecemos la enmienda que Izquierda Unida ha presentado también en la línea de mejorar lo que ha sido la moción. Existían otras fórmulas que también pongo sobre la mesa. A lo mejor era propicio firmar un convenio de colaboración con la Diputación Provincial para habilitar algunas plazas de válidos para los ciudadanos de la ciudad de Valladolid. Pero, evidentemente, lo importante, como digo, es buscar soluciones. Yo espero que con esas propuestas que han hecho y que vamos a aceptar, creo que podamos mejorar un poco la situación de estas personas. Gracias. Gracias, señor Zancada. Señor Bustos, por el Grupo de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias y buenos días de nuevo. En el pleno del pasado mes de octubre traíamos una moción sobre el derecho a la ayuda a domicilio para las personas mayores y personas dependientes. Un derecho, en definitiva, a la dignidad que merecemos por el hecho de ser personas. Un derecho que responde a las necesidades específicas de determinados grupos de población. Si hablamos de personas mayores, creo que todos estaremos de acuerdo en que con la edad se van generando una serie de necesidades específicas, lógicas, cuya respuesta se constituye en un derecho ante el que deben responder las administraciones públicas. Nuestros mayores han sido el sostén de muchos de los logros que esta sociedad ha ido alcanzando y muchos de ellos, muchos mayores, vuelven a serlo, al ser un auténtico asidero al que se agarran multitud de familias que viven situaciones económicas extraordinariamente complicadas. Por ello, entendemos que debemos ser especialmente cuidadosos y responsables con la realidad de las personas mayores y conviene recordar aquí la multitud de derechos que están perdiendo con los recortes en la ayuda a domicilio, con los recortes en servicios sanitarios y farmacéuticos, con los recortes en prestaciones y servicios con dependencia, con mayores dificultades, menos recursos en los centros de personas mayores, con los recortes en financiación de los centros de día, con los recortes en las pensiones, sí, en las pensiones también, por más que se empeñen en decir lo contrario y ya sé que hay parte de esto que no es competencia del ayuntamiento, solo quería recordar la realidad de nuestras personas mayores que a todos debe importarnos porque a todos nos afecta también. Sin duda, son demasiadas piedras en el camino para quien ya ha tenido que sortear muchas, demasiadas a lo largo de su vida. Si nos centramos en el objeto de la moción que presenta el Grupo Socialista, hemos de decir que evidentemente sabemos como ellos que la competencia en la atención residencial de personas mayores es de la Junta de Castilla y León desde el año 2000. Sin embargo, es una responsabilidad de este ayuntamiento velar por que los ciudadanos de esta ciudad vean respetados sus derechos. Y la actuación de la Junta de Castilla y León en este sentido deja mucho que desear, debido seguramente a esa política desmedida de conciertos privados que a ustedes tanto les gusta y que ofrece unos resultados más que cuestionables y debido además a un recorte más que viene a sumarse a los recortes que antes estábamos mencionando. Si hablamos de mayores en riesgo de exclusión como dice la moción o en situación de emergencia social la situación se agrava aún más. Por ello, consideramos que este ayuntamiento debe como punto de partida instar a la Junta de Castilla y León a incrementar los recursos previstos para la atención a mayores en situación de emergencia social. En cuanto al otro acuerdo planteado, como bien decía el señor Zancada, hemos planteado una moción en la que venimos a matizar parte de lo planteado ya que consideramos que es importante que se amplíe el número de plazas pero nunca de ser en detrimento de las plazas temporales que existen en el Centro Integral Municipal de Atención a Personas Mayores. Hemos visto también que ustedes han planteado una enmienda que nosotros pensamos que es demasiado inconcreta. Aún así, estamos dispuestos a apoyarla porque estamos en la idea de sumar aunque sea el mínimo esfuerzo pensamos que es bueno. Si les pedimos también que apoyen la moción por supuesto y también la enmienda que estamos planteando el Club Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias, señor Augusto. Señor Hernández. Bien, pues estamos hablando de personas mayores en situaciones de emergencia. Señor Zancada, el compromiso que este equipo de gobierno adquirió cuando cerró el recurso de la residencia para personas mayores fue precisamente que se abría otro recurso para personas mayores y creo que era un buen recurso y ahí están las cifras que en la segunda intervención tendré oportunidad de decirle. Usted habla de falta de cobertura, usted habla de faltar a la verdad porque usted sabe perfectamente que la cobertura de plazas residenciales que establece la Organización Mundial de la Salud es cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 y en Valladolid es de 7,4 plazas. Por lo tanto, falta de cobertura no hay y usted lo sabe. Agravio comparativo tampoco hay y usted lo sabe porque es una competencia como bien dice usted de la Junta de Castilla y León desde el año 2000. Dice usted que claro que sé con esta política que también a ustedes tampoco les gusta nada de las plazas concertadas pero claro es que la Ley de Servicios Sociales en el título preliminar en el artículo 4.3 habla precisamente de qué constituye el sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública y habla de que está compuesto por aquellos recursos de titularidad pública y de los que son privados. Es decir, precisamente la novedad de la ley es la complementariedad o la integración de los recursos públicos y de los recursos privados. Es más, señor Zancada, usted también sabe que hay un 22% de plazas residenciales sin cubrir y eso explica perfectamente por qué se reducen los conciertos precisamente porque ahora mismo lo que está ocurriendo es que las plazas residenciales no se cubren. En todo caso, nos parece que puede haber situaciones de emergencia social, efectivamente, pero también me sorprendió una cosa. Vamos a ver. Decreto 36.001, de 8 de marzo, por el que se aprueba el reglamento regulador del régimen de acceso a las plazas en los centros residenciales para personas mayores dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas contactadas con otros establecimientos. Existe un apartado específico que regula las plazas residenciales de prioridad social y usted lo sabe y no las ha mencionado ni en la moción ni en su argumentación y eso es una trampa. Yo me gusta utilizar esta palabra pero es que no me parece justo que quien lo esté escuchando piense que no existe este recurso y sí que existe y sí que existe. ¿Qué ocurre? Nosotros podíamos haber cerrado los ojos, señor Bustos, podíamos haber dicho como existe el recurso y cualquier plaza sin estar en lista puede transformarse en plaza residencial de prioridad social pues nosotros no nos entendemos del tema y no es que somos capaces señora Romero somos capaces de ver los problemas y de intentar buscar soluciones y en este caso concreto ¿qué hemos hecho? Hemos presentado una enmienda una enmienda no a través de buscar una solución por el centro de dependencia porque evidentemente es un centro de personas dependientes no es un centro de personas mayores en emergencia social. Entonces yo creo que conviene un poco en este caso separar los recursos tenemos un servicio de alojamientos provisionales que se puede dar precisamente en ese sentido variar algunos de los parámetros para acceder para que tenga lugar ese acceso de las personas mayores en emergencia social pero hay algunos matices y por eso no aceptamos su moción no va a afectar a los recursos que ya tenemos porque es un recurso que está ahí lo que nosotros hacemos con nuestra enmienda es precisamente para atender a las personas en situación de emergencia social y damos prioridad a las personas mayores ¿por qué? porque queremos rentabilizar los recursos que hay y si en un determinado momento no acceden personas mayores tendrán la posibilidad de hacerlo aquellas familias o aquellas personas que estén en situación de emergencia social y señor Zancada respecto al segundo acuerdo pues estamos en la misma usted nos dice que digamos a la Junta de Castilla y León que atienda a las personas mayores es que ya existen las plazas de prioridad social y en todo caso tendrán que ser los procuradores del Partido Socialista si ustedes lo consideran a bien los que tendrán que reclamar en el ámbito competencial que en este caso se lo aseguro no es el Ayuntamiento de Valladolid gracias señor Hernández señor Zancada bien pues vaya usted y se lo cuenta a Ángel y a Julia que existen este tipo de coberturas mire señora Hernández yo quiero quedarme en lo positivo les hemos adelantado que aceptamos su enmienda es verdad que me gustaría que se concretara un poquito más porque me gustaría que se viera la celeridad en la puesta en marcha de este dispositivo sobre todo ver que cobertura tiene pero es verdad que ha dicho en su intervención algunas afirmaciones que hay que puntualizarla mire dice usted que estamos por encima de la media de la Organización Mundial de la Salud por habitantes y plazas residenciales sí pero porque usted se incluye ahí las residencias privadas dígale sí sí la media es de 1,2% cuando el resto son plazas privadas o de iniciativa privada no lucrativa sí señor Hernández es así y si no vaya usted y diga que esas plazas ese 22% de plazas vacantes son las privadas a una persona que cobra 370 euros al mes dígale que vaya a pagar 1.500 euros en una plaza residencial privada eso es de lo que estamos hablando estamos hablando de que las plazas de prioridad social no existen en Valladolid la política de la Junta de Castilla y León desde que asumió las competencias del inserso en atención residencial ha sido reconvertir las plazas de válidos en asistidos y en Valladolid en los dos centros residenciales que hay no hay ni una plaza de válidos ni por supuesto de prioridad social y las que hay en la comunidad autónoma de prioridad social están agotadas por lo tanto el problema el problema el problema el tenemos en la calle y le he puesto nombres y apellidos por eso le estamos planteando la necesidad de que busquemos soluciones desde la responsabilidad municipal sabiendo que no es una competencia pero evidentemente no podemos dejar a la gente en la calle por eso usted nos plantea una enmienda que me gustaría que concretara un poquito más y que sobre todo hiciera lo posible para ponerlo en marcha lo antes posible para buscar soluciones a ese problema gracias 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 señor francada señor gustos gracias bueno en cierto modo este debate es una continuación del debate anterior que le vamos a hacer pues a veces las cosas se repiten y vuelven los temas aunque nos canse a veces y es que como existe una necesidad social ahí es donde debemos intervenir ahí en intentar que esas necesidades como digo se constituyan en derechos para las personas y en defenderlos desde este ayuntamiento usted señor Hernández se enfada mucho porque antes porque dice que no reconocemos nada de lo que se hace primero no es verdad y usted lo sabe porque lo hemos reconocido incluso aquí muchas cosas que se han hecho pero fíjese además que acabamos de decir que aunque su enmienda nos parece inconcreta y que no llega demasiado lejos la podemos apoyar la podemos apoyar y lo mismo ha dicho el otro grupo de la oposición el partido socialista no va demasiado lejos pero en el ánimo de sumar de conseguir algo aunque sean pequeñas cosas lo podemos apoyar sin embargo ustedes sistemáticamente cualquier propuesta que hace la oposición se dice no, no, no y no aunque meses después asuman alguna de las cosas por supuesto diciendo que es idea suya anoto no da igual que digan que es idea suya el caso es que se hagan las cosas pero hoy apoyaremos su enmienda aunque nos parece inconcreta sin embargo ustedes parece que no que no apoyarán la nuestra cuando lo único que les pedimos y lo debemos a reiterar es que en que su enmienda incluyan que esa aportación no vaya en detrimento de otros servicios municipales de acción social les pedimos pensamos que no es mucho decir si no lo apoyan es que parece que irá en detrimento y lo que haremos será un cambio de cromos apoyaremos unas políticas y restaremos de otras decía también que no nos gusta la privatización y que la ley la norma dice que se habla de compatibilizar titularidad pública y privada pues efectivamente pero pública y privada no hacer todo el hincapié en la privada sobre todo porque es con fondos públicos es el truco de apoyar la privada con fondos públicos es muy fácil ponerlo en marcha en definitiva únicamente recordar hace poco se ha presentado el plan de vivienda antes estuvo hablando de él en el que no se recogía esta realidad como no se recogía en otras realidades ya que en este caso hablamos de servicios residenciales pero podíamos estar hablando de viviendas tuteladas o de aquella social en definitiva de lo que se trata es de que el ayuntamiento tenga un buen análisis de la realidad de las necesidades de la atención de vivienda de personas mayores especialmente de las que hay en situaciones de emergencia social a partir de ahí a partir de ese análisis se trata de responder positivamente bien con los propios recursos municipales bien y esto es algo que les cuesta mucho demandando los servicios que dependen de la Junta de Castilla y León como digo en positivo apoyando la cosa que se hacen bien y con ánimo de avanzar podemos apoyar su enmienda aunque les pedimos que la modifiquen un poquito parece que ustedes no están en disposición de apoyarla de los demás que le vamos a hacer muchas gracias gracias señor Augusto señora Hernández bien a ver aclaremos no apoyamos lo que proponen los grupos de la oposición o no es que lo acabamos de apoyar entonces no me diga usted que no lo apoyamos es que le acabamos de decir que vamos a apoyarlo sabiendo que hay plazas que son precisamente plazas de prioridad social de la Junta de Castilla y León y nos hemos comprometido en este pleno a poner en marcha un dispositivo que supone una dos viviendas tendremos que valorar cuantas de emergencia social con carácter general dando prioridad a las personas mayores como lo hicimos también con las mujeres víctimas de violencia de género a las que pusimos o sea de las que tienen destinadas dos viviendas y el resto tienen además acceso prioritario no nos digan que no hemos hecho apuestas por las personas mayores no soy yo la persona más indicada seguramente la confejalada de vivienda de los temas de vivienda lo podría explicar mucho mejor pero hombre yo creo que las viviendas intergeneracionales de Julián Humanes o las que están en rector Luis Suárez pues también dicen algo de la apuesta de este ayuntamiento por las personas mayores entrevistes usted con alguna de las personas que forman parte o que viven en estos apartamentos y verá como realmente les parece una iniciativa buena por parte del ayuntamiento de Valladolid por lo tanto yo creo que no hay ninguna duda hemos dicho que sí que apoyamos pese a que somos conscientes de que el recurso está ahí vamos a poner en marcha estos alojamientos provisionales habrá que ver qué alcance tienen que tener desde luego no va a ir en detrimento de otros recursos porque estamos en condiciones de afirmarlo ahora mismo pero cuál es el esfuerzo del ayuntamiento de Valladolid han dicho que no pedimos a la Junta de Castilla y León un poco de orden las estancias temporales se financian al 100% por la Junta de Castilla y León entonces esto yo creo que hay que decirlo bien claro las estancias temporales están financiadas al 100% por la Junta de Castilla y León en las estancias diurnas el ayuntamiento de Valladolid está haciendo un esfuerzo improbo un esfuerzo improbo porque creemos que eso mejora la calidad de vida de las personas de esta ciudad y sobre todo porque es una medida de conciliación también para las familias tener estas estancias diurnas que este alcalde comenzó con 20 plazas y a fecha de hoy tenemos 120 plazas en toda la ciudad por cierto 120 plazas que están fundamentalmente asociadas a centros de personas mayores que pueden ser utilizados por las personas mayores vivan en pensiones o no vivan en pensiones porque las actividades que se hacen en los centros de mayores son para todo tipo de personas mayores yo le voy a poner un ejemplo de por qué fue aceptada la decisión de transformar esa residencia que no era competencia nuestra y que le faltaba adecuación a todo tipo de normativa si hubiéramos mantenido las 24 plazas que tenía en el momento hace dos legislaturas ahora mismo posiblemente habíamos atendido a 120 personas durante los últimos cinco años desde que hemos puesto en marcha el centro integrado hemos atendido entre 95 y 215 personas por año lógicamente hemos ido ascendiendo a medida que se ha ido conociendo el servicio en definitiva en estos cinco años se han atendido 899 personas en el centro integrado y en el resto de estancias temporales perdón diurnas que no son del centro integrado 985 personas quiere esto decir que casi hemos llegado a dos mil personas en estos cinco años con ese recurso que tenía 24 plazas y que yo creo que acertadamente este ayuntamiento transformó dos mil personas que son prácticamente las que atendemos en ayuda a domicilio según los datos de la memoria en el año pasado por tanto creo que vuelvo a insistir otra vez en el mensaje el esfuerzo que está haciendo este ayuntamiento de Valladolid en políticas sociales yo creo que es digno de que le miremos todos con detalle y de verdad de que hagamos un esfuerzo y de responsabilidad de todos los grupos políticos de también contar aquello que se está haciendo y que no es competencia nuestra Gracias señor Hernández para cerrar el debate señor Zancada Bien nada brevemente agradecer el que Perdón señor Zancada le recuerdo que tiene tres minutos porque la primera intervención suya entró directamente en los diez no quiero escatimarle el tiempo que necesite Muy generoso muchas gracias Bueno lo cierto señora Hernández señor Bustos a mí con lo que me quedo del debate de hoy de esta moción es que vamos a plantear una alternativa un dispositivo social que no existía que hemos detectado su necesidad y que vamos a intentar erradicarlo ese problema social es verdad que me gustaría que pudiéramos concretar un poco más cuánto podemos tardar en ponerlo en marcha yo espero que lo antes posible para ya dar respuestas a esas necesidades y como digo es verdad que nosotros hicimos un planteamiento en la moción pensando que en el centro integrado el poder convertir alguna plaza en definitiva era una forma tampoco de ahorrar a las arcas municipales porque ya el recurso estaba ahí evidentemente si podemos poner en marcha unas viviendas tuteladas para estas personas sin como decía el portavoz de Izquierda Unida el señor Bustos sin detraer de otras coberturas sociales pues evidentemente creo que eso es lo importante de la mañana de hoy yo me voy satisfecho sabiendo que por lo menos hemos contribuido a mejorar algo las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestra ciudad gracias señor Zancada yo quiero hacer ver a los portavoces que las enmiendas de sustitución son incompatibles entre sí porque son enmiendas de sustitución al apartado primero de la propuesta es decir cualquiera de las dos que se apruebe eliminaría la otra y eliminaría el texto original en ese primer apartado haríamos la votación primero de la enmienda y después separadas las dos apartados de la enmienda de la moción socialista sin señor Zancada no tiene inconveniente entonces sí señor Sarabia nuestro grupo a la vista de la intervención de la señora Hernández entendemos que el requisito que decíamos de que la aportación no irá en detrimento de otros servicios sociales está asumido quiere decir que retiran todas la enmienda y sometemos a votación directamente la enmienda del grupo popular muchas gracias votos a favor de la enmienda se aprueba por unanimidad con lo cual el texto quedaría el primer punto el de la enmienda y se somete a votación el segundo apartado de la moción original votos a favor de ese segundo apartado votos en contra decae con tres y dos cinco no sé si me falta uno por ahí ¿no? ocho diez perdón tres seis siete ocho diez seis votos en contra parece que me falta un concejal del grupo popular perdón ¿eh? Fernando sí sí no pero Fernando no voto decae con doce y tres quince votos a favor y dieciséis votos en contra perdón nueve y tres doce efectivamente tiene razón el señor Puente yo estaba mirando ahí me faltaba pero uno no vota están vacíos los escaños del señor Zarandona y del señor Rubio pero señor Rubio ya saben ustedes que no tiene voto por lo tanto ese segundo párrafo decae con doce votos a favor y dieciséis votos en contra muchas gracias gracias gracias